En la mañana a 22 minutos en todo el país llegó él, el hombre que te responde todas las dudas que vos tenés. Y siempre que viene él, trae platita. Siempre lo dijimos, hoy trae platita que tiene que ver con las ganancias de los trabajadores. Porque ayer se conoció, justamente, yo no sé si se pone de acuerdo con el ministro de Economía, o sea, anunciame esto, así yo mañana en el canal y lo digo. Pero no, evidentemente no tiene nada que ver. ¿Cómo está doctor Sergio Rodríguez? Bienvenido. Bueno, en cualquier momento sacamos la columna desde algún ministerio. Sí, no. Si seguimos así, bueno. Si hay platita, no importa desde dónde. Y bueno, no importa. Y si beneficia a los trabajadores, dámelo siempre. Porque ya están los exacerbados del análisis, viendo si la medida es electoral, no electoral. Cobremos y después analizamos. No me interesa si beneficia a los trabajadores. En especial a este sector de los trabajadores, que eran los que más castigados estaban, porque vienen castigados hace ocho años, vienen castigados. Bienvenido sea. ¿Por qué? Porque a partir de este mes, es decir, el trabajo que están haciendo en septiembre, que se cobra los primeros días de octubre, un millón de trabajadores en relación de dependencia van a dejar de pagar el famoso impuesto al trabajo o lo que es la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias. Esto representa prácticamente como si fuera un aumento neto de lo que ellos reciben del 21 al 25%, dependiendo la escala de descuento que tenían. Y es una excelente noticia, porque realmente era muy frustrante para muchos trabajadores que cobraban por encima de 700 mil pesos, que les descuenten cerca de 250 mil, 300 mil pesos. Para que no te queda nada de resto, encima te descontaban. Claro, entonces, a partir de la medida que anunció ayer Sergio Massa, estos trabajadores, de alguna manera, tienen un alivio en el bolsillo. Y es también un alivio para lo que es el consumo interno, para lo que es la línea blanca, para lo que es un montón de trabajo que está ligado a lo que es el Producto Bruto Interno de lo que es la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque esta gente, acá sí está la verdadera teoría del derrame, porque esta gente la invierte en casas particulares, contrata quizás una empleada de casas particulares, refacciona su casa y tenés construcción. No vayan al dólar, decía. Consume, viaja. Claro. Sergio Massa dijo, no vayan al dólar, por favor. Sí, se excedió, se excedió porque un ministro de Economía no debería dar ese tipo de consejos, ¿sí? Pero, de alguna manera, lo que quiso decir es, compren un autito, yo creo que la gente está muy lejos de poder comprar un auto, pero hubiese estado bueno que digan, consuman, consuman, aprovechen para ahorrar. Yo creo que hay mucha gente que está más cerca de cancelar deudas con esto, porque había mucha gente endeudada. La tarjeta. O de ir a comprar al supermercado, porque pensá que hay salarios que estaban en 550 mil pesos y ahora pasan a 615 mil pesos, ¿no? Ese dinero, la verdad que... Si hay una persona sola que trabaja en la casa, evidentemente, ese dinero va al supermercado, va a la carnicería del barrio, va a la cuota de los chicos del colegio. Somos comúnmente consumidores nosotros. Claro, lo que tarjeteaste. Sí, por supuesto, sí. ¿Vos crees el día de ese propósito? Sí. ¿Ese puede judicializar? Porque esas desgracias tan tremendas que soportaba la gente que cobraba más de 500 mil pesos, que me encantaría que pasara eso, pero no me sucede. Son las mismas que soportan los autónomos, y para ellos no hay una mejora. Y es muy desigual. ¿Esto se puede judicializar que el autónomo de España diga, yo estoy en la misma situación, ¿por qué yo pago? La medida va a abarcar autónomos y... Perdón, sí, autónomos. Sí, va a abarcar autónomos y trabajadores en relación de dependencia. Se iba a hacer un anuncio que todavía está... Veremos, debe haber algún vericueto ahí en las cuestiones legales. ¿Va a ser así entonces? ¿Va a haber anuncios? Sí, va a haber anuncios para incorporar también a los autónomos. Claro, eso era una perspectiva, si no de judicialización, iba a ser un problemón porque la gente se iba a ir a quejar. Obviamente, si a mí me pasa lo mismo, pero no estoy en relación de dependencia, pero tengo la misma situación exactamente desde el punto de vista económico. Claro, lo que pasa es que ayer recién se reunió... Vos fíjate cómo fue todo. Recién se reunió con la CGT y la CTA y anunciaron para los trabajadores y ya está el equipo económico trabajando la medida, sí que se entiende que se va a anunciar en los próximos días también para incorporar autónomos. Esto es todo no oficial, ¿no? Una cosa más, ayer Sergio Massa, en una entrevista que dio ya llegando a la trasnoche, dijo primero una cuestión, dijo que el IVA era un impuesto totalmente regresivo, o sea, se puso de carga contra el IVA. Y después planteó que ya la semana que viene le va a llegar un proyecto para monotributistas, digamos, para un alivio para monotributistas. Claro. Hay que ver, digamos, qué medida es, porque la verdad que un alivio, los monotributistas no pagan tanto, ¿no? Si le sacan el pago, que serían 10 mil pesos, eso no sería mucho. Pero ojo, porque puede haber tal vez descuentos del IVA con tarjeta de débito como era antes. Claro, pero lo del IVA es interesante que lo diga el propio Ministro de Economía, porque eso sí que lo pagan todos, en cambio, ganancias no, y esos brutos también lo pagamos todos, hasta los que van con la tarjeta alimentar pagan 21% de IVA, eso si lo pudieran tocar sería... En su momento se habló. Esperen, empezamos con el consultorio. El doctor Sergio Rodríguez empieza a contestar... ¿Eh? ¿Tudiaste para mí? Por supuesto. Mirá, tengo al mejor maestro, Charlie Álvarez. Exacto. Tengo 78 años y una pensión más de la mínima. ¿Me puedo jubilar? Bueno, a ver, una cosa es la pensión, ¿sí? Que le pudo haber dejado el fallecido esposo o esposa, ¿sí? Y otra cosa es el beneficio previsional de la persona. Si la persona cumplió la edad y se encuentra con los aportes o se jubila por la moratoria, ojo, la moratoria sí te excluiría este beneficio, no te podrías jubilar por la moratoria. Sí, pero si tenés la edad y tenés los aportes, sí podrías jubilarte por el régimen general. Bien, atención, ¿eh? Hernán pregunta, ¿entro en el previaje si soy jubilado? Sí, no solo que entra, sino que los jubilados además tienen un descuento especial en lo que es el sistema de previaje, así que que se quede tranquilo, Hernán, que va a poder ingresar normalmente. Perfecto, Gastón, porque tenemos en toda la tecnología del canal todos los mensajes que nos llevan por todos lados. Saludos a Hernán, que lo conocemos. Tenemos que tocar por todos lados. A ver, Gastón, ¿qué tenemos? Vamos. Sí. Buen día, estoy trabajando en blanco en una cooperativa de yerba mate, dice, y tengo trabajo únicamente cuando es tiempo de cosecha, que son cinco meses, y ahora está desempleado justamente. ¿Hay algún bono o ayuda para eso? Pregunta. Bueno, a ver, habría que ver el régimen jurídico por el que está. ¿Por qué? Porque si está dentro de una cooperativa, puede estar contratado de dos maneras. Como asociado cooperativo, entonces en ese caso va a cobrar solamente por lo que produce, o en el caso de que esté trabajando en relación de dependencia, seguramente está bajo la modalidad de contrato por temporada, que también cobra en las etapas activas de prestación laboral. Todavía no habría ningún anuncio para este tipo de contingencia en particular, así que no tengo nada para poder anunciarle, pero habría que ver en qué situación se encuentra el querido amigo para profundizar un poquito más. Dame un minuto, Sergio, porque estamos con un móvil en vivo urgente y en un ratito seguimos con vos, ¿puede ser? Por supuesto. Dale.